Todos conocen la salida del Antonio Viteras en el día de ayer. Realmente, como tú dices, empeoró mucho más la situación energética que tenía el país, la provincia como tal. Eso en el día de ayer realmente nos dio un incremento en el déficit de energía que nosotros teníamos planificada y asignada para la provincia. Llegamos a tener en el pico nocturno unos 70 megawatt de afectación. Ya siempre se ha informado a la población de que la provincia oscila en un poco más de los 80 megawatt de demanda. Por lo tanto, es un déficit fuerte. Y por ello también ya se ha informado que se tomó la decisión de extender a ocho horas las afectaciones a la población. Y para tratar de nosotros poder organizar de alguna manera, poder cumplir con esa demanda o ese déficit que nos solicitaban. Y también tratar de, de alguna manera, dar un poco de tiempo de servicio a algunos de los circuitos. Es realmente una situación muy crítica. Hoy ya hay noticias, se pronostica, se pronostica la entrada de la, de la planta de Viguitera. Eso va a mejorar un poco la situación. Ya días anteriores, no tan crítica como la de ayer, pero ya nos da una mejoría. Para nosotros tratar de, de, de poder sostener un poco más el servicio eléctrico a la población. Nosotros siempre hemos tratado de, de, de comunicar de que la, a la provincia tener una demanda máxima, por así decirlo, sobre los ochenta megawatt, nosotros hicimos bloques de veinte megawatt para una duración de seis horas, que eso nos va a dar las veinticuatro horas del día. Esos veinte megawatt, como ha estado en los últimos tiempos de esta contingencia energética, siempre por encima prácticamente de los cuarenta y hasta cincuenta megawatt de déficit, te das cuenta que sostener esa planificación es muy difícil. Porque cincuenta megawatt es dos bloques y medio, y si hablamos de los sesenta o setenta que ha estado en los últimos días, realmente ya prácticamente se, barremos los tres bloques y parte del otro bloque. O sea que para sostener esas seis horas, que ahí las extendimos a ocho, sostenerla y cumplir con el déficit que nos están solicitando, no hay prácticamente a quien rotar para las próximas horas. Entonces es un trabajo de ir moviendo en el tiempo y en el día de las afectaciones e ir tratando de cumplir con la planificación, o no la planificación, sino el déficit que nos soliciten, y tratando de ir dándole servicio cada las ocho horas, en el caso de la decisión que se tomó ayer, a esos circuitos que ya tenían el cumplimiento del tiempo de afectación. Es una tarea realmente muy engorrosa, muy compleja, y que realmente nos ha dado a tomar la decisión, no sin, vamos a decir, sin ánimo de darle incumplir, de informar a la población, pero sí nos ha generado una imposibilidad de nosotros cumplir una programación, o emitir una programación, una planificación que podamos cumplir, porque es muy difícil de dar cuenta. De 80 MW, con esos altos índices de afectación, realmente es bastante imposible a nosotros tratar de cumplir una hora, un tiempo y esas cosas. Y lo hacemos prácticamente operativamente, de alguna manera. Todos los circuitos, de alguna manera, ya no hay, había algunos circuitos, que es bueno aclararlo también, que estaban, de alguna manera, asegurados por las noches, por temas enfermos y esas cosas que todos conocían, y ya se le han ido dando soluciones, desde el punto de vista del gobierno, salud y nosotros, y esos circuitos se están afectando ya en el horario nocturno. O sea que prácticamente en estos momentos, no hay circuitos que estén asegurados, de alguna manera, el servicio eléctrico.